México no puede ser nunca un protectorado, una colonia, de ningún país extranjero. México es un país libre, independiente, soberano. Que eso es lo que hay que ir resolviendo hacia adelante. Y es lo que también lleva implícito ese mensaje de que no cambian. No estoy hablando de todo, pero sí. Hay un grupo muy prepotente. Entonces, por eso, una de las cosas que se tienen que establecer con mucha claridad es cooperación económica, sí. Integración económica, sí. Ayudarnos mutuamente para fortalecer a América del Norte y a toda América, sí. Cooperación para el combate al narcotráfico y que ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esas pandemias de consumo de fentanilo en Estados Unidos, de tanto dolor, de tanta muerte. ¿Provoca? Sí. Buscar soluciones de fondo al problema, al fenómeno migratorio, sí. Pero respeto a la soberanía. ¿Qué no se puede? ¿Qué no vamos a admitir? O sea, ¿cómo pintamos la razón? Eso es interesante, irlo definiendo hacia adelante. Y hay condiciones. Porque el presidente Biden es, repito, respetuoso. Y va además a hablar así, con mucha claridad. Pero, por ejemplo, el financiamiento a organizaciones como las de Claudio de González, no podemos cerrarnos, no podemos romper, no podemos aislarnos. Es un hecho, una realidad, que tenemos 3.180 kilómetros de frontera. Por cuestiones de geopolítica. Con todo respeto, pues, no es un país europeo, no es Brasil. Aquí nos tocó vivir. Y, además, si nos ponemos de acuerdo, nos ayudamos mutuamente. Ya no se puede separarnos. Es bastante la integración en lo económico. Entonces, ¿cómo resolvemos mantener esta integración económica con respeto a nuestras soberanías? Porque de eso depende el desarrollo, de eso depende el fortalecimiento de América del Norte, de toda América, el fortalecimiento de Estados Unidos y el fortalecimiento de México. Repito, nos necesitamos, nos complementamos. Solo que tienen que aprender a respetarnos. ¡Gracias!